Hola, todavía esta es la parte 2. Un saludo a CXHOW de los míos, que está haciendo su video, pero yo está haciendo el mío. No te quille, pero para que lo vea. Vamos a hacer algo nuevo, si algún día quisiera hacer un tema con el mío CXHOW, le quiero mandar un saludo al bacanito y a dos o tres más. CXHOW después te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo en el patio, pero reproducido aquí en la galería en USA, Estados Unidos. Y me gusta lo que tú haces CXHOW con tu video y tu vaina, que yo sé que por ahí hay muchos temas que te hicieron un daño, pero la cosa hay que hacerle a nosotros mismos. Mira, ahora mismo que está produciendo un video aquí en los Estados Unidos, se llama Luna Production. El barito es mi amigo. Y nada, yo quiero seguir para adelante como ellos, como ustedes que tienen fama, cantar una canción un día, cantarme con dos o tres. No como mucho que yo ajunte allá, yo ajunte como algunos como cinco japeros, seis. Y todito después quería coger por su lado, porque ellos no se buscan. Los japeros ya no se buscan. No es que no los buscan, porque ellos siempre le tienen el tema a Don Miguel, o Don Miguel nunca le ayudó ni nada de eso. Pero imagínate, si usted va para adelante, no le dé para atrás. Entonces, si usted intentaba ayudarlo y usted lo quiso, o si ellos no lo ayudaban a nadie, amén. Eche para adelante usted, no va a llevar el que aquel subió, que lo van a ayudar. Y ellos la llevan que culano lo va a ayudar, sin presionar el nombre. Porque esto no va a dar de fama a nadie. Entonces, nada, voy para el barrio Uber Gacerío, viene pronto, espero que se fija o vea lo que se está cocinando en el patio, pero reproducido en la galería. O sea, feliz navidad, al bacanito, a Neudi en la casa, que tiene un problema aquí en Estados Unidos, espero que se haga pronto de ese problema que está metido a Neudi, de lo mío, el bacanito, un saludo allá, a Manuel Hermani, a todos en el barrio Gabrullón, al Brode, a André, a Quiero Jarba, a Juana, a Juanita, a toda mi gente de mi barrio, yo lo quiero, lo extraño mucho, de parte del Buster, a Millán y la Rechenda, y a todo ese coro, que siempre está metiendo mano a Kiko, a Nael, a Jason, Jason, tu regalo de Navidad por ahí se acerca, y felicidades, que goce mucho tu guagua nueva, que cabemos todos para la playa, a mover el Buster, voy para el barrio, voy para el caserío. Thank you, bye.